Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo comprar la RAM de Synology a menos de mitad de precio, por lo cual si tienes un AR de Synology o si llevas idea de comprar un AR de Synology, este vídeo te interesa porque te puedes ahorrar muchísimo dinero. Como ya he explicado en los últimos vídeos Synology está cerrando el sistema, está forzando a los usuarios a utilizar hardware propietario o componentes propietarios, de hecho hace poquito hice un vídeo donde os explicaba cómo para poder utilizar un AR de Synology con las M2 como almacenamiento, es decir para poder crear un volumen, aquí os dejo el vídeo, hacía falta utilizar M2 de Synology, es decir M2 de la marca de Synology, también tiene sus discos, discos duros propietarios, es decir está intentando cerrar el sistema. Y lo mismo ocurre con la RAM, actualmente cuando tú colocas una RAM, cuando haces una ampliación de RAM de un AR de Synology y la RAM no es la oficial suya, sale un warning, sale un mensaje advirtiendo de que esa memoria no es oficial, pero bueno la reconoce y funciona perfectamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que según el uso que hagamos del NAS, si es por ejemplo para un tema profesional empresarial, si a lo mejor tenemos el día de mañana un problema, podría ocurrir que Synology se lavará las manos porque has utilizado una memoria que no es oficial y que además ellos ya te han avisado que te podría traer problemas, que no los va a traer pero se podrían escudar en eso. También está el problema de que el día de mañana podrían en una actualización, en vez de que salga un warning directamente, que no la reconozca y que no funcione. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, a través de unos códigos, una identificación que aparece aquí, que hay dentro de la RAM, por lo cual saben el fabricante y saben si es una memoria oficial o no. ¿Qué es lo que te propongo yo? Yo lo que te propongo es colocar una RAM, que son estardos de aquí, luego las vamos a colocar en el NAS mío, en un 923 Plus para que veáis como la reconoce y como sí que funcionan. Son unas memorias oficiales, es decir, han salido de la misma fábrica que las oficiales de Synology, solo que aquí en vez de colocar una pegatina que pone Synology, viene sin la pegatina de Synology. Como es lógico, Synology no fabrica sus propias memorias, su propia RAM, lo mismo que no fabrica sus discos duros, lo mismo que no fabrica los componentes, ni Synology, ni ningún fabricante, ni de NAS, ni de ordenadores, ni de nada. Ellos lo que son, es lo que se llama unos integradores que compran los componentes, los juntan y así crean el hardware. ¿Qué es lo que ha hecho esta tienda? Que es Kuloudea, ya os lo digo, porque además Kuloudea ya os lo ha recomendado muchas veces en este canal. ¿Qué es lo que ha hecho Kuloudea? Ha localizado a los fabricantes de la RAM y lo que ha hecho ha sido comprarle directamente la RAM a ellos. Es decir, la RAM de Synology, que por ejemplo es esta de aquí, esta sería una RAM oficial de Synology, y esta es exactamente la misma, ha salido de la misma fábrica, lleva los mismos números de serie, lleva todo igual. La única diferencia es que la una lleva la pegatina de Synology y la otra no. Por eso lo reconoce perfectamente, por eso no hay ningún problema de compatibilidad, porque es exactamente la misma RAM. Ahora vamos a ir a la web de Synology, perdón, a la web de Kuloudea, porque os voy a explicar los diferentes tipos que hay, porque hay como si dijéramos tres tipos de RAM. En primer lugar estaría la RAM oficial, la propia de Synology con la pegatina de Synology, como esta que os acabo de mostrar, y luego estaría la propia suya que empieza por QL, QL de Kuloudea. Pero dentro de Kuloudea tenemos dos tipos, que ahora vamos a verlo en la web. Una que es exactamente igual, la misma que la de Synology, pero luego hay otra que es Synology, hay según qué módulos de memoria, no los fabrica o no los vende para según qué tipo ordenas, pero sin embargo, sí que existen. Es decir, a lo mejor te fabrica el módulo de 8 GB de RAM y el de 16, pero no el de 8. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Kuloudea? Estos módulos de, por ejemplo, en este caso de 8, que sí que existen, sí que los fabrica el fabricante, te los vende, los puedes colocar en tu NAS y los reconoce perfectamente, aunque teóricamente ese NAS no soporta un módulo de 8, sí que lo reconoce y sí que funciona. ¿Por qué? Porque aquí el número de serie, por decirlo de alguna manera, coincide, por lo cual lo reconoce como una memoria compatible. Por lo cual, incluso según qué cantidad de memoria, según qué ampliación quieras colocar, a lo mejor en Synology no lo tienes de manera oficial, y sin embargo, de esta manera sí. Aquí tenemos la web de Kuloudea y mirad, aquí está lo que os comentaba. Tenemos QL, que quiere decir que es de Kuloudea, la designación guión O de original, y QL, la designación guión C, cuando es el mismo fabricante, pero de otra capacidad, C de capacidad. En mi caso que tengo un DS923 Plus, si yo me vengo a la web oficial de Synology, aquí está, le doy a buscar 923, y aquí tengo el módulo, el D4ES01-16G, que es el de 16G, para con dos módulos tener 32 GB, que es el que yo tengo. Aquí tendríamos esta designación, que sería para el 923 Plus, el módulo de 8 GB, y aquí tendríamos esta designación para el módulo de 4 GB. Aquí tendríamos todos los modelos de Synology con las memorias compatibles. Si yo me vuelvo a la web de Kuloudea, aquí los tenemos. Aquí estaría el módulo compatible de Synology, D4ES01-16G, que tiene un precio de 412 euros, aquí está, Original Synology, pero este mismo lo tenemos aquí, que es el que yo he comprado. QL de 4ES01-16G, el mismo que aquí, guión O QL de Kuloudea o de original, pero mirad, 172 euros frente a 412. Es decir, casi un descuento del 60%, no lo he calculado, pero en números redondos no llega al 60%, pero debe rondar el descuento por ahí. Y aquí tendría el resto de las memorias, QL de Kuloudea, original, QLC, es decir, esto es de otra capacidad, y aquí podemos ver que tenemos los mismos modelos, tanto en QL, es decir, en formato de Kuloudea, o en formato, aquí está, original y original. Aquí tenemos los módulos SODIMM, y aquí abajo los módulos UDIMM y RDIMM, y lo mismo tenemos los originales de Synology, y luego los QL, que son los modelos de Kuloudea. Y si queremos, aquí abajo también tenemos el listado de todos los modelos de Synology con su correspondiente RAM, es decir, ni siquiera tenemos que ir a la web oficial de Synology, porque lo tenemos todo aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar estos dos módulos de 16 GB para tener 32 GB, los voy a colocar en un DS923 Plus. Pronto os traeré el vídeo con este equipo, ya sabéis que es muy sencilla de colocar la RAM, no hace falta destornilladores ni nada, a ver, le quito el disco que lo tengo aquí. Vale, ya sabéis que la RAM va alojada aquí, y que directamente es llegar y pinchar, así que lo que voy a hacer va a ser colocar la RAM, y vamos a ver si la reconoce. Venga, vamos allá. Y ahora vamos a verlo en el NAS, a ver si reconoce las memorias bien, para lo cual me vengo al panel de control, me vengo a la información del sistema, y aquí está. Vemos que en mi caso, como os había comentado, es un DS923 Plus, y aquí lo tenemos, 32 GB, sin ningún problema, no hay ningún mensaje como que haya ningún error, por lo cual la reconoce perfectamente. Y luego, aunque lo explicaré otro día, cuando explique las características de este modelo, del DS923 Plus, mirad, yo ya tengo colocada una tarjeta de 10G, aquí está, LAN 3, y aquí lo tenéis, 10 GB por segundo, o 10.000 MB por segundo. Como habéis visto, es totalmente compatible, como habéis visto, no hay ningún problema, y ya solo quiero deciros que, en el caso de que queréis comprarla, si tenéis algún problema, bueno, abajo os dejo el enlace, para que podáis acceder directamente a la web de Qloudea, para comprar la RAM, y en el caso de que tengáis cualquier duda de qué módulo comprar, es tan sencillo como llamarles, o directamente aparece un chat, y ya en el chat le podéis preguntar, y os dirán, para vuestro modelo de NAS, cuál es la memoria que os hace falta. Así que nada, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.